de la cuna. Seguimos en De Boca desde la cuna, el programa de la agrupación azul y oro del club atlético Boca Juniors. Decíamos al pasar, porque lo vamos a analizar en esta segunda media hora, que Boca jugaba el próximo miércoles en Potosí, a cuatro mil noventa metros de altura contra el equipo local. Y para que nos cuente qué divertido que es hacer ciento cincuenta y ocho kilómetros entre Sucre y Potosí, porque están hace unos años nomás arreglando el aeropuerto, y como la conmebol eso de la vida de los jugadores, la salud, importa muy poco, como dijo muy bien Domínguez, que con el paso del tiempo va aprendiendo nuevos términos, este producto que tenemos, la Sudamericana y la Libertadores, en un mercado que demanda, hola, mirá Domínguez, yo creí que sólo él y la hermana eran hincha de River. No, además saben de mercado y de producto, no si lo dejan unos años más, no sólo va a ser más rico de lo que es, sino que va a ser casi un economista jefe. Por ahí lo pueden poner en el Fondo Monetario Internacional. No sé si hablan guaraní en el fondo, lo único que me sorprendería. Pero bueno, como nosotros sabemos poco de esto, y opinamos mucho, por supuesto, tenemos la suerte de tener a Valeria, que está en Bolivia, si bien no me va a ingrupir, está apenas a cuatrocientos metros de altura. No está, no está tan alto, está en Santa Cruz, y la saludamos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, gracias por la invitación, y bueno, para responder todas las inquietudes que tengan. Contanos vos, ¿cómo es Sucre, Santa Cruz? Santa Cruz, mirá, ya me iba a cuatrocientos metros, me bajaba, me bajaba a diez por ciento, eso sí que estuvo bueno lo mío. Eh, Sucre, eh, Potosí. Bueno, no es tanto como lo pintan, yo les explico, nosotros por lo menos como consulado Santa Cruz, estamos saliendo mañana al mediodía, para Sucre. Perdón, cuando vos decís consulado, perdóname que te interrumpa, es uno de los gloriosos consulados de Boca en el exterior. Somos el tercer consulado que oficializo a nivel mundial, eh, tuvimos la suerte que Chelito Núñez y Martín Montero nos visiten aquí en Santa Cruz, así que la verdad que con mucho orgullo somos uno de los pocos consulados oficiales. Y sí, mañana estamos partiendo, eh, más de veinte socios de Santa Cruz, y también están partiendo más de cincuenta socios del consulado de Cochabama, que también es oficial, hacia Potosí. Ellos se van directo, nosotros vamos Sucre, dormimos en Sucre también una noche para aclimatar, ¿no? Y al día siguiente se sale a Potosí, que salimos casi a la misma hora que el equipo, solo que en buses. Los, los, los hinchas van en buses, son tres buses que salen desde Sucre con las filiales de Sucre, cinco que están yendo de La Paz a Sucre, y de Tarija salieron otros cinco. Entonces, va a haber bostero por todo lado entre Sucre y Potosí. Buenísimo. Sí. Y el camino bueno, que yo escuché tanta cosa que igual ahora lo hablamos, ahora no es tanto como lo pintan, que van a cruzar tipo el realidad Karen a Abu Dhabi. O sea, van a llegar bien, eso no tengan pena, todos vamos a llegar bien. Si bien el camino es subida, porque estás subiendo a la altura, es todo asfalto, el camino es lindo, lastimosamente ayer sí hubo un accidente, que salió en todos los medios de allá de acá, pero fue un accidente por una imprudencia del otro conductor. No tuvo nada que ver el bus, que eso también lo aclararon hoy porque el accidente salió en todos los medios argentinos. Entonces, yo creo que también por comodidad se eligió las cuatro por cuatro, porque no es que se lleguen seis horas, como también lo dijeron, no. El viaje estimado es entre una hora y media y tres horas, dependiendo el tipo de movilidad en el que se va. Porque por la altura, y ustedes deben tener un poquito más de conocimiento que yo en ese sentido, porque medio que los fierros no son lo mío, pero el auto se va apunando. Sí, se ahoga. A medida que va yendo en altura. Entonces, por eso también yo creo que eligieron el tipo de movilidad, y cuatro por cuatro, tomando en cuenta que el lugar donde van es un lugar muy turístico. En Potosí se encuentra el Salar de Uyuni, que deben conocer, me imagino, y el Salar de Uyuni tiene un aeropuerto. Lastimosamente está justo en mantenimiento. Entonces, por eso yo creo que también no se lo tomó en cuenta, pero también no es un aeropuerto que esté habilitado para vuelos internacionales, que eso también deberían haberlo tomado en cuenta, y concuerdo plenamente que hay cosas que la Comeol no vio, no revisó, y que bueno, ahora vamos a, no nos toca a todos, no solamente a los jugadores, también a los hinchas, a hacer todo el recorrido, porque ahí vamos todos. Escuchaba ella, te hago una pregunta, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿El plantel de Boca hace Buenos Aires, La Paz, o Buenos Aires-Sucre? No, Buenos Aires-Sucre. Buenos Aires-Sucre. O sea que, y de Sucre a Potosí, hay más o menos una, entre una y media y tres horas de viaje. El plantel va en cuatro por cuatro, van en varias cuatro por cuatro. Sí, veinte, veinte tenían segura, sí. Bueno, porque normalmente, tenés razón vos, los micros, los colectivos, los autos, cuando suben, a mí me ha tocado acá en San Juan, se ahogan, se ahogan, se apunan. Entonces, las cuatro por cuatro están mejor preparadas para poder hacer ese viaje. Sí, de hecho, depende mucho también del horario, ¿no?, en el que se realice el viaje, porque, por ejemplo, en este instante, por ejemplo, el tiempo estimado en Google, ¿no?, lo acabo de chequear para ver en este momento, es tres horas quince, con lo cual, también va oscilando en cuanto a el horario en el que se tenga que salir, ¿no? Supongo que va a terminar mañana a la mañana, va a salir alrededor de las dos de la tarde, va a llegar a Sucre, va a ser noche en Sucre, y una de las cosas que se comentaba era la posibilidad de que después del partido, en vez de volver de Potosí a Sucre, hiciera noche en Potosí, cosa que no va a ser porque los médicos de Boca dicen que el desgaste de permanecer más tiempo en la altura hace que el cansancio sea mucho mayor, por lo cual conviene hacer noche de vuelta en Sucre a mil trescientos metros menos, y a la mañana siguiente salir para Buenos Aires. Sí, Boca está llegando, Boca está llegando aproximadamente mañana, acá tenemos en Bolivia es una hora menos con la Argentina, ellos están llegando aproximadamente, según lo que nosotros sabemos, tipo cuatro de la tarde de acá, van al hotel, van a descansar y nos van a llegar al hotel, todo mundo ya sabe el roles, ellos van a estar ahí, y al día siguiente salen once de la mañana, según la información que nosotros manejamos, en cuatro por cuatro, porque al mismo tiempo también de ahí van a salir los buses con todos los hinchas, los consulados, las filiales salen detrás de las camionetas cuatro por cuatro, y se sale de día. Ahora, el retorno, efectivamente, hoy se manejó todo tipo de información, casi van a quedar a dormir ahí, ni siquiera los propios del consulado, ni los hinchas se van a quedar a dormir ahí. Todo mundo, en los buses, en caravana, todo mundo vuelve, termina el partido y todo mundo se da media vuelta a Sucre. Van a ser una caravana histórica, Valeria, van a ser una caravana tremenda, así que esperamos dos videos, todo lo que puedan registrar, porque va a ser hermoso. Sí, es como te comentaba hoy, por ejemplo, yo estoy en este momento con el consulado, con Kevin, del consulado de Francia, que llegó anoche, y él va a ir por primera vez también a todo ese lado, lo estamos preparando para la altura, se está aclimatando también, así que aquí está. ¿Está platicando una de coca? Está coqueando. Está coqueando, le enseñamos a hacer un acullico. Para que vaya tomando, sí. Aparte, digo... Ay, no, 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 con mate estamos bien. En Santa Cruz no estilamos mucho eso. No, claro. Sí, con el mate sí, y lo vamos preparando, pero... No, decía que Santa Cruz no tiene altura, ustedes prácticamente... 400 metros. Claro, es la continuación de la selva Eugenio Boliviano, claro, exactamente. Así que ahí no... Ahora, bueno, Potosí, como vos decías, Valeria, además, es un lugar turístico, por supuesto, por el salario, aparte, por la historia de Potosí, ¿no? Las minas de Potosí, que han sido históricas, y que han construido, al decir, del oro y el barro, el capitalismo mundial, ¿no? Desde allí salió la acumulación primera del capitalismo mundial, de allí de Potosí, ¿no? Por eso es doblemente importante. Decirle a los españoles que cuando quieran, están dispuestos, el pueblo boliviano, a recibir la plata y el oro que se le chorearon. Sí. Bueno, me parece que se cortó la comunicación con Valeria. No, nosotros en clima tropical, hermoso. No. ¿Estás valeriano? Ah, bueno, perfecto. Yo sigo acá, no sé si me está curioso. Estamos diciendo, Valeria, que además Potosí tiene la... Yo lo escucho bien a ustedes. Ah, ok. Potosí tiene la característica de las famosas minas de Potosí, que han dado origen a la acumulación capitalista, y decía Héctor que el pueblo boliviano no tiene ningún problema, si los europeos deciden devolverle con los intereses correspondientes a los que se llevaron, que ellos lo reciben sin ningún tipo de problema. No tienen que aconsejarlo, lo recibirían de muy buen grado. Con los... Hay cálculos. Hay cálculos. Yo mando mi CBU cuando quieran de España, que me depositen, no tengo problemas, si quieren ir haciendo devolución, mando el CBU a toda mi familia y que comience la devolución. Sucre y Potosí son ciudades muy ricas en cultura. Tal como comentaba Gustavo, el cerro rico de Potosí, tiene mucha historia, y Sucre también, porque Sucre, al ser la capital de Bolivia, es la ciudad donde se dio el primer grito libertario. Simón Bolívar, José Antonio de Sucre, que después fueron por Venezuela, por otros países también, entonces tiene mucha cultura y son ciudades coloniales. Entonces, yo creo que todos los que están viniendo van a disfrutar tanto del partido, obviamente todos vamos por boca, pero también como que van a ver otro lado de Bolivia que afuera tampoco se conoce, y eso está bueno. El glorioso Alto Perú, es la parte del Alto Perú, ¿no? Algunos datos es que Boca va a viajar con solo veintidós jugadores mañana, y hoy se probó, hoy probó Martínez en en Ezeiza, un equipo mixto, muy juvenil. Con algunas cosas que me sorprendieron. Demuestra el tema problema que no comentamos, que fue la más que lamentable lesión de Blondel, quedó clavada la rodilla, cuando yo lo vi por televisión, porque en la cancha no me di cuenta, la verdad, me di cuenta sí que era grave la lesión, pero no que como había sido, realmente la rodilla gira, y tiene rotura de ligamento cruzado anterior. Jugó Dilolo hoy de lateral derecho, Dilolo es un central, muy buen central de la reserva, jugó, jugó, inclusive el año pasado la, salió campeón con Boca de la, de la, Libertadores, de la Intercontinental, de la Intercontinental, jugó García Larco, jugó Dilolo, Anselmini, Valentini, y Saracci, se quedan acá el resto de, los que faltan se quedan, es muy fácil, o sea, se queda Lema, se queda Rojo, se queda Fabra, que todavía está suspendido, se queda Blanco. En el medio jugaron Campuzano, el pibe Benítez, y Ramírez, yo cuando digo Ramírez me duele el alma, no sé cómo Ramírez sigue jugando en Boca, yo lo quiero mucho, es un tipo bárbaro, pero realmente es insufrible, no lo vi jugar nunca, voy a decir la verdad, una vez lo vi jugar diez minutos ayer. El miércoles es sorpresa. Una vez lo vi jugar diez minutos ayer. El miércoles sorprende, el miércoles, sorprende el miércoles Ramírez. Bueno, jugó de enganche Taborda, y adelante Briasco, que no había tenido ninguna participación hasta ahora este año, y el Pipa Benedetto. Más o menos algo de eso va a ser el equipo, mañana a la mañana hacen fútbol de vuelta en el predio, y hay muchos, muchos chicos incluidos, inclusive como como suplentes, los veintidós. Lo único que lleva tres arqueros, o sea que además de Javi García va, aunque no va a jugar Brey, y va el tibia de la reserva. Creo creo que algo parecido a eso es lo que va a jugar, yo creo que está bien, hoy había discusiones en las redes sobre si había que poner un poco más, un poco menos, a mí me parece que está bien, creo que hay que ir regulando porque además viene mucho partido, si el objetivo es clasificarse a a las finales del campeonato de la liga, de la copa de la liga, es necesario tener algunos jugadores descansados porque ya el sábado hay que jugar, estos jugadores recién van a entrenar de vuelta el viernes, o sea, después del viaje, me parece que es totalmente saludable jugar con muchos suplentes. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de seguir arriesgando más, inclusive porque el sábado se juega con Yulsa a las cinco de la tarde, pero después se vuelve a jugar el partido en la bombonera con Trinitense, realmente me parece un exceso, y para que los hinchas de Boca se enojen mucho, 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 se pueden enojar casi todos los equipos que juegan Libertadores o Sudamericana, si tienen alguno de los canales que casi todo el mundo tiene, no lo van a poder ver, porque la copa Sudamericana la tiene en exclusividad The Go, o si ustedes tienen DirecTV. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se hace? Aprovechaba la bombonera para hacer publicidad y decirme que, como soy socio de Boca, me va a hacer el 25% de descuento por dos meses. Agradezco a DirecTV. Pero veía hace un rato que River se lo puede ver en exclusiva por Star Plus. Digo, muchachos, si es un robo el cable, agregarle la plataforma de la plataforma de la plataforma, y que me cuentes que además de Boca voy a poder, gracias a pagar, durante algunos meses, ver también otros partidos, lo veo porque pago por otro lado los partidos, muchachos, me están... Dicho técnicamente, muchachos, déjense de robar, de chorear, es un afano. No sé si entienden el lenguaje. Van a matar la gallina y los huevos de oro. Déjense de joder. Los precios, inclusive, de los partidos son alevosamente altos. Y esto también lo digo para Boca. Son alevosamente altos. Quedate tranquilo que van a... Podemos hacer un fútbol de clase media alta y alta. Yo por ahí zafo, muchachos. Me da vergüenza zafar. Pero el hincha hincha no. Exacto. Y nosotros igual la tenemos difícil desde afuera. Nosotros se nos complica muchas veces porque o tenemos que colgarnos de alguna página para poder verlo. Hay consulados, a ver, tenemos, hay consulados Nueva Zelanda, consulado Suecia, consulado Holanda, que los pobres están en madrugadas, horarios que no son normales, y tenés que o entrarte a una página pirata, tratar de verlo. Nosotros acá en Bolivia sí tuvimos la opción de Star Plus, pero igual es pago, y muchas veces transmiten el partido de, qué sé yo, talleres con alguien, pero el de Boca no lo pasan. Entonces, para nosotros también es rebuscarnos y ver cómo hacer para poder seguir, pero yo creo que el hincha de Boca lo que puede, como puede, porque sigue el equipo. Es lo mismo que yo lo he escuchado dando la lista de los que vienen. Obviamente al principio acá todos estábamos emocionados. ¿Quién no quiere que venga? Cavani, Romero, mandame a todos, yo quiero la foto con todos, si puedo, de que me firmen la felice. Pero también es como lo hemos hablado, lo hemos hablado con las filiales de Sucre, La Paz y Potosí. Nosotros somos hincha del club. Los dirigentes pasan, los jugadores pasan, pero el amor por Boca sigue. Entonces, venga quien venga, los hinchas vamos a estar apoyando ahí. Mañana vamos a estar recibiéndolos todos. Si es el juvenil que viene de la tercera, vamos a estar pidiéndole fotos, que nos firme la remera, ojalá salgan, que eso también es algo que el socio internacional o los que estamos afuera nos pasa. Nosotros vemos que cuando viajan, por ejemplo, Copa Argentina, el equipo sale, saluda, se sacan fotos. Yo he tenido la suerte, digo suerte, porque acá Santa Cruz han venido dos veces, desde que somos consulados. Lastimosamente las dos veces no nos ha pasado eso, o sea, no salen. Entonces, esperemos que mañana al ver la cantidad de gente y el recibimiento que se tiene, salgan, porque el hincha también los espera. Igual, aunque no salgan, lo vamos a seguir, vamos en la caravana, pero yo creo que también es también incentivar, son juveniles, perfecto, son juveniles, pero van a estar con la de boca mañana, jugando en esa altura, y jugando para que todos los veamos, entonces es apoyar, es lo que nos queda. Totalmente, Valeria, es la representación del club, y lo van a tener de cerca, y eso es hermoso, es más allá de los jugadores, de quien vaya a estar, lo importante es lo que se siente, y lo que se siente cuando estamos juntos también, ¿no? Que es lo que va, me imagino esa caravana, y nada, me se me pone la piel, la piel de los primos, ¿no? La piel de River. Ah, vos tenés primos, mira, yo por suerte no tengo familiares, porque si tenés familiares, alguien que se fue a la B lo repudiaría, decir no tener familiares. Más, esa cosa maravillosa, yo me abracé el domingo en los goles, con dos o tres más, que no sé quiénes son, son hinchas de boca como yo, y llevo solo 63 años viendo a boca y abrazándome, calculen con todos los que me abracé, y le digo la verdad, salvo que cuando voy con mis hijos, o algún conocido, me abrazo con el que tengo al lado, porque eso es también sentir la pasión por boca, ¿no? Eso es. Todos somos hinchas de boca, digo, no hay mejores hinchas, peores hinchas, lindos hinchas, feos hinchas, son hinchas de boca, y en eso la igualdad existe, aunque a algunos le parezca extraño, ¿no? Valía, súper recontra agradecemos, nos dimos información, nos encantó hablar con vos, me da una gran alegría el recibimiento que va a tener Boca, el acompañamiento que va a tener Boca en Bolivia, me parece que eso es, pero recontra valioso, eso justifica, no solo que tenemos hinchas por sí, de por sí, en todo el mundo, sino la virtud de haber organizado los consulados, ¿no? Que eso le da una cosa muy importante al hincha de Boca, que es la posibilidad de organizarse, de tener un lugar de participación y de referencia, y me parece que esto que vos nos contabas recién, es una prueba contundente del valor de esa actividad, y de juntar a los hinchas de Boca en todo el mundo. Te agradecemos, te deseamos, y eso sí, quedás en deuda, de mandar fotos, video, lo que sea, para que... De la caravana, de la caravana queremos ver, Valía. Sobre todo de la caravana. Gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias por por darme el espacio, por contactarse, la verdad que siempre es un gusto hablar y transmitirles un poco de lo que nosotros como bosteros vivimos fuera, si bien no tenemos la posibilidad de ir todos los domingos o todos los sábados a la cancha, lo vivimos igual como si estuviéramos ahí, para nosotros es una alegría enorme, no tienen idea, y alguna vez lo pensamos con los consulados, hacer un video del momento que se hace el sorteo, cómo lo vivimos los consulados, porque para nosotros es un tema aparte, es como todos estamos esperando, y si tocó tu país, como tocó ahora, fue una fiesta, es como que viene boca a tu país y los esperas, y organizas desde el día que salió la bolilla y viste que tocó grupo tanto, entonces desde ahí comienza nuestro trabajo, y como consulados que nos hayan dado la posibilidad, la oportunidad de formar parte de, porque nos sentimos parte del club al ser socios, es muy gratificante, eso lo tenemos que agradecer a todos los que han hecho esto posible, y como yo siempre digo, Martín Montero, Chelo Núñez, todos los chicos que trabajan en exterior, Marianita, no quiero de, todos los de Azul y Oro, que trabajan en exterior también, la mano que nos dan, el laburo que hacen, y la oportunidad que nos, que hacernos visibles a todos, es única, o sea, nos hacen muy felices, ellos no tienen idea, la magnitud de lo que ellos logran con nosotros. Y por lo que vi en las redes, hay algunos azules y oros viajando hacia Bolivia. Sí, 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 así es. No voy a descubrirlo. No diga los nombres. Porque no me lo dijeron, yo lo descubrí porque lo vi en las redes, vi un avión, y ese tipo de cosas. Algún, algún Azul y Oro va a aparecer por ahí. Valeria, te agradecemos muchísimo. Todos son bienvenidos. Un beso enorme. Gracias, Valeria, y vos sabés, cualquier lunes, entre las nueve y las diez de la noche de Buenos Aires, llamás y estás. Listo. Buenísimo, les agradezco mucho, saludos a todos, y el miércoles ganamos. Yo sé que sí, un placer, Valeria. Estamos bocas. Se disfrutan mucho. Aguanten boca. Gracias, aguanten boca. Disfrutan mucho. Abrazo.